La jerarquía demoníaca o clasificaciones medievales de los demonios Voy a ser sincero, de toda la investigación que realicé, nada me dejó satisfecho, porque por lo que se lee, las clasificaciones demoníacas poseen más tinte de moda y deseos de fama literaria que una base teórica real. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque hay tantas diferentes clasificaciones como autores han hablado de ellas, lo que debería dejar un mal sabor de boca a los que piensan que no son de procedencia terrenal. Más aún, reafirma mi escepticismo la tardía aparición de estos textos, los que parten desde el siglo XI d.C. con Miguel Celos y se concentran entre los siglos XV a XVIII. Eso sí, existe un referente que por carecer de fecha de creación, logra provocar esa duda y temor que a mi parecer alimenta a todas las demás producciones. Estoy hablando del Testamento de Salomón y sus posteriores ediciones como La Llave Menor de Salomón y The Dragon Roach, hoy también llamado El Gran Grimorio, entre otros. De los que no hablaré porque ya tengo una lista que trabaja al detalle esta línea editorial, lista que te dejaré la tarjeta que aparecerá acá arriba, por si quieres visitarla. Aclaro eso sí, que para este vídeo no profundizaremos en cada demonio porque deseo trabajarlos por separado, así que partamos con las clasificaciones. La clasificación de demonios de The Lantern of Light Entre 1409 y 1410, nació The Lantern of Light, en su traducción La Linterna de la Luz. Un texto escrito por un inglés no identificado, del que solo se sabe que fue un integrante del movimiento político-religioso Wycliffeista, llamado así por basarse en la enseñanza de John Wycliffe, y el que se dedicaba a buscar una reforma de la iglesia. Este texto proporciona un sistema de clasificación basado en los siete pecados capitales, estableciendo para cada uno de los demonios un pecado con el que tentaban a la gente. Posteriormente, este texto fue replicado por Peter Bainsfield en 1589, y se adjudicó la clasificación con el famoso título Los Siete Príncipes del Infierno. Es así que encontramos relacionado a Lucifer con el orgullo, a Belzebú con la envidia, a Satán con la ira, a Abadón con la pereza, a Mamón con la codicia, a Belfergor con la glotonería, y a Asmodio con la lujuria. Clasificación de demonios de Alfonso Espina El clérigo español Alfonso Espina, en la edición del año 1467 de su obra La Fortalityum, específicamente en el quinto libro, preparó una clasificación de demonios basados en distintos criterios, pero que sinceramente no estaban definidos. Más parece una recopilación del folclore europeo, en la que se incluyen los demonios. Dentro de ella, encontramos a los demonios del destino, camiones u otros demonios nacidos de la unión de un demonio con un ser humano, demonios mentirosos y maliciosos, y los demonios que tratan de inducir a ancianas a asistir a aquelarres. Todos ellos, entremezclados con los duendes, íncubos, zúcubos, grupos errantes, familiares y drudes. Clasificación de demonios de Sebastián Mikaélis En 1613, el inquisidor francés y prior de la orden dominica que vivió a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, Sebastián Mikaélis, escribió un libro llamado Marvelous History, que incluía una clasificación de demonios creada a través de las palabras del demonio Verit, las que supuestamente obtuvo mientras exorcizaba a una monja, según el autor. La clasificación está basada en las jerarquías pseudo-dionisíacas de los seres celestiales, las que puedes conocer detalladamente si haces clic en la siguiente tarjeta. Además, éste adhiere los pecados con los que tientan los demonios, e incluye aquellos adversarios que no sucumbieron a su poder, mayoritariamente santos. Hay que señalar que muchos nombres de demonios son exclusivamente franceses o desconocidos en otros catálogos. Es así que los demonios son divididos en tres jerarquías, con sus respectivas tres órdenes, que son las siguientes. La primera jerarquía incluye a los demonios que previamente pertenecían a la Orden de los Serafines, a la de los Quirubines y a la de los Tronos. Dentro de los Serafines se incluyen a Lucifer, Belzebú, Leviatán y Asmodio. Dentro de los Quirubines encontramos solamente a Valverith. Y dentro de los Tronos se incluyen a Astaroth, Beryn, Grésil y Zonilo. La segunda jerarquía incluye a los demonios que antiguamente pertenecían a la Orden de los Poderes, a la de los Dominios y a la de las Virtudes. Dentro de los Poderes encontramos a Carreux y Carnival. Dentro de los Dominios encontramos a Willet y Roussier. Y dentro de las Virtudes encontramos solamente a Belias. En la tercera y última jerarquía se incluyen a los demonios que antes de la caída pertenecían a la Orden de los Principados, a la de los Arcángeles y a la de los Ángeles. En esta jerarquía solamente encontramos un demonio por cada orden. Por lo que estos se clasifican en Berrier para los Principados, Olivier para los Arcángeles y Lugar para los Ángeles. Clasificación de Demonios de Francis Barret. El ocultista inglés Francis Barret, quien era conocido por ser un excéntrico extremo que daba clases de arte mágico en su departamento y traducía meticulosamente los textos cabalísticos y otros textos antiguos del inglés. Nos presenta en su libro El Mago de 1801 su clasificación de demonios, convirtiéndolos en príncipes de alguna actitud, persona o cosa maléfica. A Belsebú se le asocia con los idólatras, a Vitio con los mentirosos y espíritus mentirosos. A Belial se le acusa de la iniquidad e inventores de males. A Asmodio se le hace partícipe de las venganzas crueles. A Satán, líder de brujas y brujos. A Merihim, propiciador de la pestilencia y comandante de los espíritus que causan la pestilencia. A Abadón se le asocian poderes de guerra y destrucción. A Astaroth se le nombra patrono de inquisidores y acusadores. Y a Mamón se le asocia con tentadores y embaucadores. Hasta acá, la jerarquía demoníaca o clasificaciones medievales de los demonios.